Hola, hola, hola. Ya estamos aquí en Baruch TV. Que tengan buenas tardes. Dios les bendiga a cada uno que están ahí en esta linda transmisión en vivo. No estoy sola. En esta linda tarde nos acompaña nuestro amigo y hermano evangelística Miguel Guayba. ¿Cómo estás Miguel Guayba? Bienvenido a esta casa de Baruch TV. Gracias a Dios primero por esta bendición de estar en esta casa, en este lugar. Poder ser de bendición a cada persona que nos está escuchando y aún a la amada iglesia. Estoy gracias también a ti por la invitación. De nada, de nada. Entonces yo creo que en este tiempo que vamos a estar compartiendo, vamos a impartir algo de parte del Señor y haciéndole saber también a las personas que a la final todavía no han experimentado esta vida nueva en Jesús. que es algo fenomenal. Algo que en hombres y mujeres, cuando lo experimentan, los que de verdad conocen, ya no lo quieren dejar. Así es, algo muy precioso, muy valioso. Es algo eterno este camino de Dios. Así es, el mejor camino y la mejor decisión que el ser humano puede tomar. Amén, claro que sí. Pues bueno, cuéntanos, ¿qué es lo que Dios está haciendo en tu vida? ¿Cómo fue, cómo fue ese proceso en que Dios te trajo a estos preciosos caminos? Porque ahora hemos visto, nos hemos dado cuenta que Dios te ha llevado a un nivel más grande porque Dios dice que siempre vamos de victoria en victoria con Cristo de la gloria. Cuéntanos, ¿cómo Dios te trajo a estos preciosos caminos? ¿En qué andabas antes? ¿Qué hacías tú antes? Bueno, sabemos que todo tiene un principio, ¿no? Y Dios en su gracia y misericordia me permitió conocerlo a los casi 25 años, pues, ¿no? Pero antes de eso ha habido un proceso, la cual muchas veces nosotros, Dios nos llama. Así es. Y no queremos saber nada de Él, pues, ¿no? Y muchas veces el Evangelio, siendo predicada para mi vida, pero los deleites, como dice la Escritura, ¿no? Y lamentablemente la vida que uno lleva no toma en cuenta lo que a veces Dios quiere darle a uno. La verdad, nosotros somos cuatro hermanos, yo soy el segundo. Nacimos aquí en Guayaquil. Y ya en sí empezamos a vivir nuestra vida en el Guasmo, que es aquí parte de Guayaquil. Y ahí empecé, pues, ¿no?, a vivir juntamente con mi madre y mis hermanos. Una vida en la cual, como todo niño y adolescente, después, ¿no?, en el proceso. Pero tomando después mi propio rumbo. Y en ese rumbo, la cual uno tiene en su juventud, lo que es droga, lo que es en el alcohol. Claro, como ahora está viendo todo eso. Exactamente, sí, pues, yo me acuerdo que aún a mi madre, wow, le saqué cana verde, roja, amarilla, de todo. De todo color. Pero comenzó un proceso, puedo decir, al final, de perdición, de ataduras, de cadenas en mi vida. Porque como todo joven, pues, ¿no?, comenzaba en los llamados bailes, las llamadas discotecas. En los deleites pasajeros. Exacto. En todo lo que el mundo nos ofrece. Pero yo siempre digo proceso porque yo iba de nivel en nivel. Ah. Porque después de la discoteca vino lo que se llama la banda juvenil, pues, ¿no? Ah, claro. Sí, pues, justamente era parte yo de una banda ahí mismo en el Guasmo, la cual se titulaba Los Demonios. Qué linda banda. Tremendo nombre. El nombre lo dice todo. Y, justamente, había otra contraria, que eran los diabólicos. Demonios y diabólicos matándose entre ellos. Entre ellos. Pero, gracias al Señor, bueno, le digo porque Dios dice en la Escritura que Él nos ha escogido desde antes la fundación del mundo. Amén, así es. Y creo que si Dios no hubiera tenido ese propósito con mi vida, yo ya estuviera muerto. Porque muchos de los que estaban conmigo hoy están sin pierna, sin brazos, sin ojos y otros ya están en la tumba. Wow. Entonces, ahí es donde yo digo la misericordia del Señor. Amén. O sea, Dios te alcanzó, Dios te trajo a sus caminos. Exacto, porque el proceso ahí empieza todavía subiendo de nivel. Porque ahora ya no era la discoteca, ya no era la banda, sino que ahora venía la droga, pues, ¿no? Entonces, empecé a conocer la droga hasta el punto que empecé a traficar, pues, ¿no? Me daban justamente, dejo los estudios y empiezo a trabajar en el puerto marítimo, aquí mismo en Guayaquil. Y ahí es cuando conozco la droga, pues, ¿no? Conozco la droga en ese momento con algo pequeño, como todo el mundo dice, ¿no? Que... Así se empieza. Aquí hay un dicho que dice, yo la vacilo primero, dice. Ah. Pero llega el tiempo que ella la termina vacilando a la persona. Wow, tremendo. Entonces, ahí fue, pues, que conozco la droga comenzando como una diversión. Porque todo muchas veces se comienza como una diversión. Y a la vez también, porque otros también lo hacen y uno la curiosidad, pues, ¿no? Uno dice, wow, ¿qué se siente, no? Claro, quieren conocer. Exacto. Entonces, en ese proceso, pues, de perdición, conozco la droga y ya me meto un poquito más profundo en ella. Al punto que vienen los mismos que traficantes para que yo sea un expendedor de ella, pues, ¿no? Y pueda venderla en el mismo puerto marítimo. Entonces, empecé a ser, como se dice ahora, de consumidor a traficante. Pero, pero, la cosa en mí fue siendo peor porque en ese mundo que yo estaba, de engaño, porque ahora, ¿por qué engaño? Porque, bueno, tenía la droga, tenía la plata, ahora la gente me buscaba, tenía fama. Eras conocido en ese mundo. Era conocido en el mundo de Lampa como Jeremías, el que vende droga. Wow, tremendo, sí. Porque me conocían como Jeremías, porque ese es el apodo que me habían puesto. Sí, sí, hay alguna gente que me dice, pero él era Jeremías. Incluso mi hermano lo conocía y me dice, pero él era Jeremías. ¡Qué tan grande lo que Dios ha hecho en su vida! Porque ahora lo vemos predicando en todos los lugares, en todas las naciones, por la misericordia y gloria de Dios. Sí, pues. Pero síguenos contando. Jeremías, Jeremías, cuando yo me enteré, era un hombre de la Biblia. ¡Wow! Y yo no sabía eso. Un señor que hoy es cristiano, ese señor me pone Jeremías, pero yo, desconociendo, yo no sabía. Pero imagínate, Jeremías traficaba, Jeremías robaba, Jeremías se endrogaba. ¡Santo Dios! Tremendo, ¿no? Terrible. Y ahí, pues, ya llegó el tiempo que cuando la cosa ya fue más avanzada, ahora la droga empezó a controlarme. Tanto al punto que lo que me daban para vender, hasta eso me lo fumaba. Entonces, cuando ya venían las personas, o sea, los que me daban la droga, yo les decía que tal persona me tenía que dar la plata, que tal persona me tenía que dar, y no era así. ¡Wow! Sí, era que yo ya me lo había consumido. ¡Santo Dios! ¡Terrible! Entonces, ya las cosas ya iban subiendo de nivel, imagínate, ¿no? Entonces, ya ahí fue el punto que ya ellos ya, pues, no, se dieron cuenta, porque no era de confianza. ¡Ah, claro! Entonces, ya no me empezaban a dar, entonces ahora yo tenía que buscarla. Entonces, mi plata, lo que trabajaba, ¡wow! Todo lo consumía. ¿Y seguías trabajando? Sí, trabajaba automáticamente solo para la droga, nada más. O sea, solo para la droga. Solo para el vicio. Nada más. Solo para la droga, y la droga, y la droga. Pero, llegó el punto que como yo quería más todavía, y lo que yo me ganaba no me abastecía, entonces llegué al punto que empecé a robar. ¡Ah, wow! Otro nivel. Otro nivel que el mundo también, el enemigo también les da, los va subiendo. Exacto, llegué hasta, empecé a robar, tanto aquí como en el centro de la ciudad, tanto como en mi barrio. Lamentablemente, ya las cosas en mi vida se estaban... Emplorando. Profundizando más, porque ya cuando empecé a robar, ya no me importaba ahora sí nada, pues. Y eso, y fue causa también para irme a la cárcel. O sea, estuve en la cárcel dos veces encerrado en la penitenciaría, aquí en Guayaquil. Y bueno, y me seguían predicando. Ah, ¿te seguían predicando en la cárcel? En la cárcel, me seguían predicando, incluso el que estaba en mi celda era cristiano, ¿no? Ya. Yo entré con otra persona, los dos no eran cristianos, pero como el que me conocía, dueño de la celda, y nosotros estuvimos ahí con él, él sí era cristiano. Ah, él sí. Y él me predicaba, pero yo le decía que no me moleste. Ah. Que si yo lo hacía, lo hacía afuera. Ah, guau. Y que no iba a esperar estar en una cárcel para poderlo hacer. O sea, esa era mi... Una excusa. Mi convicción. Claro, una excusa y todo. Y siempre decía, no, 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 yo cuando me haga afuera, cuando me haga afuera, tenía siempre esa respuesta, pues, ¿no? Y incluso el compañero, el que entró conmigo, que era inconverso, o sea, que no conocía a Dios, aceptó al Señor. Entonces, cuando él acepta al Señor, él ahora también está que me predica. Y yo le decía que no me moleste también. Ah, ya, te enojabas. Me enojaba, sí, pues, ¿no? Claro. Le decía, bueno, haz lo que tú quieras. Y la verdad que, o sea, yo no respetaba porque a veces me endrogaba delante de los hermanos, pues, ¿no? No, sin respeto y sin nada, ¿no? Claro, no había valor en ese tiempo, en tu vida. No había, claro. Cuando muchas veces estamos atados, esclavizados a algo, eso nos controla y viene a ser el que gobierna nuestra vida. Por eso es que, ya cuando salgo de la cárcel, bueno, mi vida se hizo más terrible todavía. O sea, no es que a la final salgo de la cárcel y reflexiono, no. O sea, salgo de la cárcel, cuando salgo de la cárcel, empiezo a consumir, empiezo a robar con más fuerza todavía. Tanto así, que empecé a robarle a mi mamá, pues. Empecé a robar a mi mamá, mi mamá ya no sabía qué hacer conmigo, ya no llegaba a la casa a la hora normal, ya me amanecía. Yo decía, le digo siempre a la gente que yo era como el vampiro. O sea, de noche, toda la noche, la madrugada, pero ya en el día, apenas veía el sol, me escondía en mi casa. Ah, Dios. Sí. Demendo. Entonces, era una atadura, una cadena bien terrible, bien fuerte. Pero, llegué un poco más bajo todavía a empezar a vender mi ropa, pues, ¿no? Ya en ese momento no me importaba si estaba con ropa, sin ropa. Sin nada, descalzo. Si estaba bien, no me importaba ya nada, la decencia, todo se acabó. Todo. Todo se acabó. Pero, la verdad, yo en la madrugada, en todo lo que yo estaba, sí le pedía al Señor, ¿no? A veces, como de madrugada, hasta las estrellas fugaces se ven, le pedía yo un deseo. Ah, guau. Y ahí yo le decía al Señor, ayúdame que quiero cambiar. Pero solamente estaban los deseos, nada más. Nada más. Pero no estaba la acción, pues, ¿no? Claro, faltaba fuerza. Exactamente. Entonces, ya al punto, al punto que yo ahí estaba, ya la gente ya desconfiaba, ya la gente me veía de otra forma. Incluso, hubo un tiempo en el cual creo que fue Dios, pues, ¿no? En la madrugada me agarraron cuatro personas, ebrias, creo que eran policías, y me querían meter a su carro para irme a golpear, a matarme. Guau, Dios mío, tremendo. Pero Dios tuvo ahí su mano, la cual Dios me ayudó, me aguardó para que no me pase nada. Me libré y podía ir corriendo rápido a mi casa y, bueno. Ya, cuando ya toco bien fondo, es cuando mi madre me estaba diciendo de un centro de rehabilitación. Para yo poder ir en el centro de rehabilitación y para que, bueno, ¿no? Mi mamá, al ver la desesperación. Claro, ya ella había optado por llevarte a un centro de rehabilitación. Claro. Pero, bueno, yo le decía sí, 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 ¿no? Pero un día antes de eso, yo estaba hoy que me endrogo en la esquina, y vienen dos niños de 12 años. Entonces, ahí fue cuando el Señor trató con mi vida. Vinieron dos niños de 12 años. Exactamente. Y te dijeron, ¿qué te dijeron? Ellos me dijeron, no fume más, se va a morir. Cristo lo ama. Santo Dios, tremendo. Tremendo mensaje de esos niños. Dios toca aún a los niños. Sí, ahí, hoy en la actualidad entiendo que Dios no hace excepción de personas. Él usa al que Él quiere. Entonces, estos dos niños al decirme eso, wow, sí, los escucho, me impacta todo, pero ya el otro día tomo la decisión de irme al centro de rehabilitación. Ah, ya. En el centro de rehabilitación, llego, este centro de rehabilitación se llama Remar. Llego, Dios empieza a tratar con mi vida, estoy delante de, o sea, esta institución hace que también la gente pueda trabajar. Estaban en un campo en el cual se estaba sembrando arroz. Entonces, estaba en un campo en el cual incluso ya se iba a hacer la ciega, a recoger el arroz. Pero ahí es donde yo me paro, ¿no? Y levanto mi mano y le digo al Señor, si tú me cambias, yo te sirvo, delante de un campo de arroz. Wow, o sea, estaba completamente, y ahí tú alzaste tus manos y le hablaste a nuestro Dios. Sí, eso, bueno, cuando yo lo veo, eso fue algo profético, ¿no? Amén. Sí, porque la Biblia dice que la mía ya está. Así es. Y ese es el campo en el cual yo estaba, pues, ¿no? Alzaré mis manos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Vino el Padre del Señor. Y ahí fue la oportunidad en la cual tomo y voy al Señor del centro de rehabilitación. Y le digo, ¿qué me voy? Porque ya Dios me cambió. ¡Ay, Dios! Y este señor, junto con los que estaban ahí, estaban diciendo, eres mentiroso, te quieres ir de aquí, eres un cobarde. ¿Quién cambia en ocho días? Santo Dios, es verdad. Entonces, eran ocho días, la cual yo ya había estado ahí y ya me quería ir. Y ellos decían, no, que tú eres mentiroso, tú eres mentiroso, y tú eres mentiroso, y que si te vas a ir, mejorán a ti de una vez. Y me vine. Cuando llego, cuando llego a mi barrio, lo primero que hice es buscar una iglesia. ¡Ay, qué bien! Empecé a buscar la iglesia, empecé a buscar la iglesia, pero no la encontré. En el momento que no encuentro la iglesia, pero yo vi y dije, no, esta la abren, voy a venir en la noche. Y en la noche, yo dije, voy a ir a la iglesia. Cuando ya voy para mi casa, todas las personas que me veían se quedaban al mirado, porque unos decían que me habían matado, otros decían que ya estaba en la cárcel, porque no me veían. Entonces, pero no lo sabía. Después fue que me dijeron. Ellos pensaban que me habían matado porque habían dicho que había una persona que se parecía a mí, que estaba muerta. Y la habían encontrado en un lugar, pues no. Pero no era así. Entonces, todos se quedaron al mirado. Cuando llego a mi casa, mi mamá me ve. Y cuando mi mamá me ve, yo le digo, mamá, así, alegre, el Señor me cambió. Cuando yo le digo a mi mamá, que el Señor me cambió, mi mamá se pone a llorar. Pero no de alegría, sino porque me vine. Ah, ya, no creía en aquella palabra que le decías. No, pues no creía. Claro, pues era algo, algo de no creer. Por eso dice que el Señor, para lo que, para Él no hay nada imposible. Lo que para el hombre es imposible, para Dios todo le es posible. Nadie creía que ibas a cambiar en ocho días, nadie creía. Pero el Señor cambió y transformó tu vida en esos días. Exacto, porque cada vez que yo le decía, no mamá, si yo no me he cambiado, mamá se ponía a llorar. Entonces, mis hermanos me decían, wow, te viniste de allá, ¿por qué te viniste? Entonces, pero yo le decía que Dios me había cambiado, pero nadie me creía todavía, ¿no? Pero, con el pensamiento de irme yo a la iglesia en la noche, Entonces, entro a mi cuarto, empiezo a limpiarlo, empiezo a barrer y bueno, llega una persona que yo había conocido del mundo, pero que ahora era cristiana. Cuando ella entra a mi casa y me dice, porque bueno, yo soy Miguel Henry, y en mi barrio más me conocen como Henry. Y dice, Henry, vamos a la iglesia hoy día, me dice. Justamente te fue a invitar. Y cuando ella me dice, vamos a la iglesia, y me quedo con la escoba, y me quedo al mirado, y yo, vamos a la iglesia. Y yo en mi mente dije, a ver, a ver, ¿cómo ella sabe que yo voy a la iglesia hoy día? Si yo no se lo he dicho. Ah, mi mamá se lo dijo. Ah, no, pues si mi mamá ni cree que yo me... Entonces, dice, no, yo voy a la iglesia hoy día. Ella se puso a llorar. Se puso a llorar de la emoción que le había dicho, sí. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Entonces, incluso cuando yo le encuentro este testimonio, y ella una vez estaba, se puso a llorar. ¡Santo Dios! Porque se dio cuenta que Dios fue quien la usó a ella. ¡Aleluya! Entonces, en ese momento, me acuerdo que un día viernes, acepto al Señor. Un 2001, del primero de junio, pues no, y acepté al... del 11 de junio, acepto al Señor. Desde ese tiempo, Dios cambió tu vida completamente. Claro, ahí sí ya vino... Ya ni más se conocía al Jeremías, ni más al Jeremías de antes, el que le pusieron el nombre, así por así, aquel que andaba en la calle, aquel que fumaba, aquel que tenía su vida perdida, porque Dios cambió tu vida completamente, y desde ahí, te mantiene. Así es, gracias al Señor, Dios nos ha ayudado a mantenernos y caminar con Él, pues no. Ya tenemos ya 17 años con Él, la cual, también le digo a todo el mundo, no ha sido fácil, hemos pasado cosas bien fuertes, en la cual, mi primer compromiso había fallecido, teniendo mi primer compromiso, fallece un cáncer terminal al hígado, me quedo con una niña de tres meses, pero en todo lo que me estaba pasando, pues yo le dije al Señor, tú te la llevaste porque era cristiana, pero yo sigo adelante. Oh, gloria a Dios, porque Dios es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación, y Él está siempre con nosotros. Así es, por eso yo siempre puedo decir a todo el mundo, que en este caminar, uno no se puede admirar de nada, uno tiene que seguir adelante a pesar de todo. Amén, así es. Y bueno, el Señor dice que todas las cosas nos ayudan a bien, aún las cosas malas, Dios lo usa para el bien. Así es, aún aquí en Baruc TV con Miguelito Guayguá, así que Miguelito, el que era Jeremías, el que para el mundo no servía nada, por eso dice la palabra del Señor, que de lo más vir y menospreciado, Él se agrada, Él es coque, de lo que no vale, de lo que no sirve, de lo que no era nada, para ahora hacerlo y levantarlo con poder, porque Él era antes el Jeremías, el que no valía, pero ahora es un siervo del Señor, por la misericordia y gloria de Dios. Y Miguelito, cuéntanos, también estás, me dijeron que tienes una pronta, Gira, se te aproxima, ¿a dónde estarás? Bueno, con la ayuda del Señor estaremos en Saltas, Argentina, y de ahí estaremos en Iquique, en Chile, en Chile, pero también estaremos en Perú, en Lima, Perú, en Lima, Perú, Lima, Perú es la casa, ya es como una casa también. estaremos en Perú, estaremos en Argentina, y estaremos en Iquique, en Chile, con la ayuda del Señor, justamente con mi esposa. Qué lindo, qué lindo, enviamos saluditos a la esposa, a mi hermana Gigi, un abrazo y se la ama muchísimo. Pues Miguelito, cuéntanos, ¿qué nos puedes decir, aquellas personas, porque hay bastante pueblo del Señor, que tiene a sus hijos, hermanos, familiares, en las drogas, y hay muchos siervos de Dios, que aún piensan que sus hijos se han perdido, aún piensan que ya no, ya no, ya no tienen fuerzas, y queremos que tú le dejes una palabra, a esos televidentes que están ahí, aquella gente que ha perdido su fuerza, aquellos que creen que ya todo está perdido. Ahí le puedes dar una palabra de lo que tú eras, y de lo que Dios ha hecho en tu vida. Dios nos ha revelado cosas en las cuales hoy en la actualidad mucha gente tiene que saber. Yo he estado en lugares, también ministrando, he estado ministrando en las cárceles, en los centros de rehabilitaciones, porque nosotros sabemos que ese mundo de droga, una cadena es una atadura bien fuerte, que solamente Cristo puede romperla. Muchas veces la gente usa lo que es su voluntad, su fuerza de voluntad, pero hay un versículo que dice que si el Hijo de Dios o libertades, será realmente libre. Entonces, el éxito y el secreto está en la humillación. O sea, cuando el hombre y la mujer se humillan delante del Señor, entonces está reconociendo que no puede. Por eso es que cuando nosotros investigamos esa palabra humilde, que deriva de la humillación, significa humano. Entonces, cuando usted y yo reconocemos que somos humanos, entonces Dios puede hacer algo a favor de nosotros. Porque la Biblia dice que Dios al humilde lo levanta, al humilde Dios le da gracia, le da favor. Pero cuando nosotros nos apoyamos en nuestras propias fuerzas, nuestros propios criterios, nuestras propias alternativas, la cosa que será pequeña será más grande. Hay muchas madres que me van a estar viendo, muchos padres o mucha gente, que al final cree que esto uno no puede dejarlo o no puede salir. Yo le digo que sí se puede. Sí se puede con la ayuda del Señor. Pero lo primero que tiene que hacer es humillar su corazón delante de Él. Hay madres que al final me van a estar viendo, y yo conozco el llanto, el sufrimiento de una madre cuando un hijo está en esta vida. Y yo le digo a toda madre que me está escuchando y me está viendo también, que confíe en el Señor, que le crea al Señor. Declare que sus hijos son siervos del Señor. Así vengan de madrugada, usted declare la palabra que ellos son siervos del Señor. Cuando usted haga eso, la palabra es la semilla, pero se la riega con las palabras nuestras. Esa es la regadera, ese es el agua. Usted no tiene que dejar de cansarse, de regar esa semilla con su palabra. Dice que lo que uno va a sembrar, eso va a cosechar. Y en su tiempo usted verá la recompensa. Pero el Señor, a todas las personas que me conocían, que eran drogadictos, traficantes, sicarios, ladrones, yo salí de esa vida, cuando ellos me ven a mí, ellos se dan cuenta que sí se puede. O sea, sí se puede con el Señor. Entonces, mujer, hombre, padre de familia, usted tiene que aprender a descansar en el Señor, y a poner su confianza en Él. Para Dios no hay nada imposible. Nada hay imposible. Dios lo puede hacer. Dios lo hace. Pero usted tiene que aprender algo. Es a confiar en el Señor. Porque en la confianza está el esperar. Entonces, cuando la gente no espera, se desespera. Y cuando uno se desespera, como humanos queremos hacer y usar muchas cosas. Y cuando vemos que nada sucede, más nos ponemos mal. Entonces, usted confíe, usted espere, pero usted tiene que aprender que Dios, Él tiene el poder para poderlo hacer. Dios lo hizo conmigo. Ahora la Escritura dice, y se cumple lo que dice la palabra, que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Nueva criatura es. Ya las cosas viejas pasan, ahora son todas hechas nuevas en Cristo Jesús. Y la palabra es bien clara. Ella no está muerta, está vida, está viva. Dice que es espada, dice que es espiritual. Entonces, usted aprende a usar esa palabra. Usted no está solo, usted no está sola, Dios está con usted. Porque a pesar de la vida que yo llevaba, hoy en la actualidad, entendí que Dios siempre estaba conmigo. Pero, usted tiene que aprender a creerle a Dios. Ese es el precio que el hombre y la mujer tienen que pagar, creerle a Dios. Porque si usted le cree a Dios, usted va a hacer lo que usted cree. Lo que Dios le ha dicho. Entonces, ahí usted y yo vamos a ver los resultados. Sí se puede. Dios sí lo puede hacer. Solamente usted tiene que creerle al Señor. Pero sobre todo, humillar el corazón. Amén. Así es. Con Cristo todo lo podemos. Y miren lo que Dios hizo. Tan solo en ocho días, no tuvieron que pagar en el centro de la vida. de la rehabilitación tanto. No. Miren, qué hermosura que Cristo hace. Cristo transforma. No te pide, dame doscientos. Y te hace ahorrar plata. Imagínense. Pero hay mucha gente que prefiere pagar que doblar sus rodillas. O sea, no es que yo a la final digo que los centros de la habitación son buenos. Está bien como una alternativa. Pero el Señor no te quiere rehabilitar, te quiere transformar. Amén. Entonces, si usted quiere ser rehabilitado, ok. Pues si usted quiere ser transformado y ser libre, usted tiene que venirse al Señor. Amén. Venir a los pies de Cristo, que Cristo está presto a cualquier necesidad que esté pasando. Y a veces, también hay gente cristiana que tienen estos casos con sus hijos, con sus esposos. Así es. Ellos más que nunca tienen que tener más claro el enfoque. O sea, que no pueden desanimarse, que tienen que seguir y creyendo, porque a veces es bien fuerte, o sea, es bien fuerte. Pero siempre en la Biblia, Dios no permite que nosotros tengamos solamente un límite para poder llorar, para poder afligirnos. Un límite. O sea, como humanos, Dios sabe que nos va a doler. Amén. Pero Dios nos da un límite. O sea, es como el enojo. El Señor dice, enójate, pero no mucho. O sea, nos da un límite. Así es. Así mismo dice, estamos atribulados, atribúlate, pero no te angusties. Amén. Sí. Puedes estar perseguido, pero no estás desamparado. Qué hermosa palabra. te da un límite. O sea, como humanos, sí, wow, se me mueve el piso. Sí. Pero yo rápido tengo que sacudirme y hacer lo que el Señor me dice. Como dice, que Él nos da más carga de la que nosotros no podamos llevar. Exactamente. Claro. Muchas veces, yo siempre le aconsejo a los padres, a las personas, que esto no lo cojan como algo que, wow, Dios mío, ¿por qué a mí? ¿Por qué me tocó a mí? No. Sino que ustedes aprendan a coger esto como una bendición. Porque eso es lo que va a formar su vida, lo va a hacer crecer, va a tratar con su carácter, su fe se va a aumentar, usted va a conocer a Dios y va a tener una palabra de testimonio real para otra persona, ¿no? Porque cada experiencia es un testimonio que ayuda a otros para que su fe pueda aumentar. Claro, como tú estás diciendo que cada prueba es un testimonio. Exactamente. O sea, Job puede haberle y podría decirle a todo el mundo que Él sana. ¿Por qué? Bueno, Job lo sabía, pero después lo experimentó. Así es. Entonces cuando tú experimentas algo, ya tú le dices a la gente no lo que tú sabes, sino lo que tú viviste. Así es. Entonces cuando la gente te viene y te dice, no, yo no creo, yo no creo, yo no creo. No creas tú, pero a mí me sanó. Amén. Entonces ya hay evidencia real de lo que el poder de Dios puede hacer. Así es, el poder de Dios lo que Él hace. Por eso es que muchos dicen, pero no, si Él era así, Él era asado. Y ahora, ¿cómo lo ven? Te ven para arriba. Y bueno, y la verdad que la incredulidad es tan terrible que ni aún viendo. Así es, ni aún viendo. Sí, pues, porque así decía, pues, dice que cuando Jesús sana a un ciego y ya el hombre ya, viendo completamente, los fariseos lo veían y decían, oye, ese tu hijo le decían a los padres. No creían igual. No creían, pero ese es verdad tu hijo. Ese es mi hijo. Anda, le dicen los padres, anda, pregúntelo a usted mismo. Entonces, lamentablemente, el peor ciego es el que dice no ver cuando las cosas de frente, lo de Dios, está, pues, presente, pues. Claro. Pero Dios es poderoso. Amén. Así es. Dios es poderoso y Dios es fiel. Si usted está pasando una prueba, si usted tiene sus hijos y las drogas, si usted tiene un familiar, pónganlo en las manos de Dios. Y como dice mi hermano Guayua, que no lo tome como algo, que por qué, por qué, por qué, por qué a mí, por qué a mí, por qué, no, tú no me amas a mí, no, sino que hay que comenzarle a agradecer. Tome estos consejitos, porque a Él le sirvió. Así es, porque el momento que usted le dice por qué, por qué, lamentablemente usted se está quejando contra el Señor, ¿sí? Y algo que el Señor censura son las quejas. O sea, Dios no se lleva, no camina, no comparte a la gente que se queja. Él siempre, lo que más a Dios le impacta es cuando la gente le da gracias a Él en todo tiempo. Amén. Si me he podido dar cuenta aún en mi vida cuando le he dicho gracias, Señor, gracias por esta prueba, gracias por lo que estás haciendo, he visto su mano poderosa y en un abrir y cerrar de ojos, he visto la gloria del Señor. Así es, pues ahí está. Y hoy en la actualidad, pues bueno, gracias al Señor, como te decían antes, mi primer compromiso había fallecido, pero hoy en la actualidad, Dios permitió nuevamente para poderme yo casar y estoy casado con una linda mujer, una sierva del Señor, la cual tenemos también un niño con ella y también con ella estamos sirviéndole al Señor. Gracias a Dios, hemos estado aquí a nivel nacional, también impartiendo, donde Dios nos ha llevado. Y también fuera de la nación, la cual Dios nos ha abierto puertas y siempre el propósito nuestro es bendecir a la iglesia y las almas, porque por la gracia y misericordia del Señor estamos dando lo que son conferencias, discipulados, enseñanzas, pero más nos movemos en las cruzadas, en las campañas, ahí es cuando la gente viene, recibe su milagro y puede darse cuenta del amor del Señor. Amén, así es. Dios sigue moviéndose y te va a seguir usando, Amén, porque tú lo haces de todo corazón para el Señor y para las almas. Hay muchas almas que están siendo transformadas aún en medio de este video, aún en medio de esta transmisión en vivo. Hay almas que están ahí, hay almas que necesitan de Dios y también te decimos que si tienes alguna necesidad, vamos a estar orando por tu necesidad. puedes enviarnos tu mensajito, tu petición, aquí a Baruch TV, aquí en la transmisión en vivo y estaremos orando por ti. Si quieres aceptar al Señor con todo tu corazón y no te da vergüenza de decirle Señor, hazlo, nosotros estaremos orando por ti. Así es, porque hay gente que nos está viendo en Perú, nos está viendo en Bolivia, nos está viendo aquí mismo, en Ecuador, hay gente que nos está viendo, pues no. Amén, envíale saluditos, porque hay gente que se ha conectado, le vamos a enviar saluditos. Así es, bendecimos a Eduardo Requi, que nos saluda, bendecimos su vida. Desde Manta también. Ah, también, bendecimos también a las personas allá en Manta, a... España, también en Lima. Ah, en Lima. Los pastores, Arturo Ayala, Quispe, saluditos, junto a la familia. Ahí está nuestro amado pastor Arturo, que el Señor siga bendiciendo su vida. Nuestra hermana Patricia, también, que el Señor siga bendiciendo su vida. A nuestra hermana Bella Zamora, qué lindo. Bendecimos a cada persona que nos está viendo, a Alison, a Esther, a Luis Alberto. Creemos que el Señor es bueno, es real. Y Dios no solamente quiere hacerlo con nosotros, también quiere hacerlo con las personas que se disponen y le creen al Señor. Así es. Y yo siempre digo, en las clases de discipulado que damos nosotros, nosotros formamos personas porque le enseñamos que Dios quiere usar es a todo el mundo. Amén, así es. No hace excepción de personas. Entonces, ahí es cuando nosotros le decimos a cada una de las personas que por la gracia del Señor formamos, que solamente tengan su corazón dispuesto, tengan esa disposición, pero sobre todo que sean agradecidos con el Señor. Amén, hay que ser agradecidos. Una vez, me acuerdo que tuve que predicar en un recinto, aquí, aquí en mismo, en nuestra nación, en Daule, hay un campo, pero era, pero adentro, decimos nosotros, campo adentro, en la cual, tú ves monte, tú ves piedra, pues no, pero me acuerdo que justamente estaba con el tiempo y le digo al pastor, pastor, voy a ir en un auto, voy a ir en un taxi, y él me dice, ya no te preocupes, nosotros lo pagamos acá. Cuando yo agarro el taxi aquí de la ciudad para Daule, es una tremenda distancia, pero él pensaba que era solamente hasta Daule. Entonces, pero me dice amigo del taxista, en ese momento el taxista sale de la ciudad para meterse al campo. Bueno, en el campo no vemos luz, no vemos nada, solamente cuando tú llegas a la ciudad, al pueblito nada más. Entonces, el señor decía, wow, el GPS que ya no, ya no, ya no, ya se perdió, y este carro no es mío, y el dueño va a creer que a dónde estaré. Claro, o sea, entonces cuando él me dice, wow, tú vienes para acá, y ahí le conté la historia de los 10 leprosos. Le dice la historia que hubieron 10 leprosos, las cuales estas personas, separados de la sociedad, de su familia, en ese momento, estos 10 leprosos, dice la historia, se encontraron con Jesús, Jesús le dijo a ellos, que se vayan a presentar a los sacerdotes, pero dice que conforme iban caminando, el milagro en ellos se estaba manifestando, y fueron sanados, pero dice que solamente uno regresó donde él, y yo le digo al taxista, solamente un leproso le llegó a darle gracias al Señor. Solo uno. Solo uno. Son pocos los agradecidos. Y ahí le dije al taxista, y ese leproso soy yo, le dije. ¡Santo Dios! Entonces, entonces, el Señor me iba a cobrar más, y ya después dijo, tranquilo, garón, ahora por mí. Pero nos cobró. Aleluya, gloria a Dios. Pero se quedó con el mensaje del Señor. ¡Qué bendición de adelante! Hay que ser agradecido con Dios también. Amén. Hay que ser agradecido con Dios. Pocos son los agradecidos, como nos cuenta la historia de los diez leprosos. Bueno, también enviamos saluditos también al pastor, mi amigo pastor Iván Pineda, Dios le bendiga también. Allá en, a Dios le bendiga también, a Patricia Heredia, Dios le bendiga a Israel Franco, junto a su amada esposa, a Jacqueline Escobar en el Coca, que también nos está viendo. Muchos saluditos. Y, bueno, nos despedimos, y antes de despedirnos, queremos un, este, necesita mucha gente una oración que estemos dando. Ok. Usted quisiera que usted pueda, bueno, si usted tiene su teléfono, su computadora, donde no esté viendo, que ponga su mano ahí en el receptor y pueda conectarse, pues no, alineándose a la palabra que dice que para el que cree, todo es posible. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta bendición que nos has dado para poder decirle a tu pueblo y aún a los que no te conocen, que tu poder no está limitado. Señor, gracias, porque así como son leprosos, estamos agradecidos contigo, Señor. pero así mismo cada persona que en este momento nos está viendo, sé tú, Señor, demostrándole su poder, cada persona que te está creyendo, Señor, porque en el momento que puso su mano en el receptor, ya creyó, Señor. Padre, Padre, manifiéstate, sé sanando, sé libertando, sé restaurando, Padre, en el nombre de Jesús, que ellos puedan ver tu gloria por tu palabra que dice que para el que cree, todo lo es posible, Señor. Enviamos tu palabra, Señor. Tu palabra dice que donde están dos o tres y se ponen de acuerdo por cualquier cosa, tú que estás en los cielos, Padre, lo harías. Gracias, porque creemos, Señor, que en esta tarde tú has levantado y has aumentado la fe de mucha gente. en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Y amén. Amén. Aleluya. Creemos que Dios ha hecho muchas cosas. Enviamos también saludos al hermano Francisco Valero, a Dani Peñafiel y a todos los que están en la transmisión. A mi hermano Francisco de allá de Pueblo Viejo. Francisco Valero, de Pueblo Viejo, de todos los lugares nos están viendo. Así que Dios les bendiga en cada lugar que usted esté siempre levantando banderas de victoria al Cristo de la gloria. Nos despedimos. Muchas gracias, muchas gracias, Jenny. Gracias a ti por estar aquí. este canal en el cual creemos que Dios siguiera bendiciéndolo más a cada uno de ustedes también. Amén. También envíale saludos a mi hermana Jen Ceballos que es la... Jence. Sí, Jence Ceballos. Bendecimos a la sierva Jence Ceballos que el Señor cada día pueda multiplicar más de lo que hoy usted está haciendo. Porque el reino de Dios hasta ahora no tiene a ninguno que diga wow, estuve haciendo esto y no vi nada. Dios no es deudor de nadie. Mientras nosotros tengamos la intención correcta, la recompensa viene de parte del Señor. Y yo creo que si algo comenzó pequeño, esto va para arriba y será más grande. Amén. lo creemos en el nombre de Jesús de Nazaret también a Marquitos Rivera. Hermano Marco que está en control y que el Señor sea dándole cada día esa sabiduría de lo alto y esa gracia en la vida de él. Aleluya. Así que nos despedimos de aquí en Baruc TV. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén. Estamos, iremos pronto. Adelante con el Señor Jesús. Amén.